los espacios en negro. ¿Qué son esos vanos tachados, esa noche plana sobre la que se extiende la red abstracta de las autopistas? El círculo circunvala el territorio del hombre, bordea e ignora, sin pararse jamás, las casas y los bares, suprime con un obstáculo o reprime con un mal recuerdo las plazas y las calles, el intercambio de signos, la reunión de los cuerpos, hace desaparecer, en fin, el espacio mismo como condición de toda experiencia común. Heródoto cita el desprecio que el rey persa Ciro sentía por los griegos, el centro de cuyas ciudades, decía, está constituido por un espacio vacío al que acuden para intentar bajo juramento engañarse unos a otros, hasta ahí Ciro citado por Heródoto. Ese espacio vacío era en realidad el ágora y era por el contrario un lleno, en lugar del trueque y del comercio a menudo, en lugar del lenguaje, en lugar del amor verdaderamente libre, en lugar también de la política. Lo terrible del anuncio de Audi es que en él los vacíos están, en realidad, llenos de hombres. Lo siniestro es que ha dejado fuera precisamente la ciudad. Lo significativo es que ha excluido toda posibilidad de parar. La velocidad que libera el ello, recrime en realidad el mundo, circula, circunvala y del borde para dentro todo es solo agujero. La cultura, en cambio, es siempre el agujero, el centro desde el cual el cuerpo circunstecta, es decir, mira lentamente a su alrededor, de dentro a fuera, y pasa así a habitar y reconocer y producir un mundo compartido. Lo que prueba la publicidad de Audi es precisamente que la velocidad, como el placer y el dolor absolutos, no tiene mundo. Pero hay algo aún más inquietante en el anuncio del Audi S4. La imposibilidad de pararse, como le ocurría a la muchacha de las zapatillas rojas de Andersen o a las desdichadas danaides castigadas en el infierno griego, ha venido considerándose durante un millón de años como una maldición. Hoy ya no. Lo verdaderamente terrible de este reclamo publicitario es que presupone y propone la ausencia de mundo como algo apetecible, como un señuelo precisamente para todos esos hombres que han sido suprimidos, velados, escondidos en los huecos de las carreteras. Una de las características singulares de la arquitectura escatológica imaginada por Swedenborg, al que ya nos hemos referido, es que en ella no había ningún juez supremo, ningún tribunal que decidiese el destino de las almas tras la muerte. Eran ellas mismas las que escogían libre y hasta voluptuosamente el infierno como lugar de residencia, del que apreciaban incluso el espantoso hedor, irrespirable claro para los habitantes del paraíso. Ningún sistema injusto funciona, ningún infierno se mantiene en pie, ningún campo de concentración enciende sus hornos, ningún parque temático global puede seguir haciendo girar sus atracciones sin la corrupción estética de una buena parte de los condenados. Añado para evitar cualquier equívoco que el modelo swedenborgiano identifica libertad y condena y que por lo tanto allí donde hay libertad no hay condenados sino víctimas. Y añado también que la mayor parte de los condenados están hoy en las llamadas sociedades libres capitalistas, mientras que la mayor parte de las víctimas lo están en el resto del mundo. Y añado además que la mayor parte de las víctimas lo son en realidad no de las bombas o de los ejércitos imperialistas, que también, sino de la corrupción estética de los condenados libres. Es decir, nos guste o no, de nuestra corrupción estética. En el libro octavo de la física, Aristóteles describe con la sencillez inobjetable que le caracteriza la diferencia entre movimientos rectilíneos y movimientos circulares. En el movimiento rectilíneo el comienzo, el fin y el tramo intermedio están bien delimitados, dice Aristóteles. En el movimiento circular existen en cambio no confines, porque en efecto uno cualquiera de los puntos de la línea circular debería constituir un límite más que los otros. Cada uno de ellos es en la misma medida, comienzo, tramo intermedio y término, de modo que el movimiento circular está siempre y nunca al comienzo y al final. Hasta ahí la cita de la metafísica, de la física, perdón, de Aristóteles. En el movimiento circular, en algún sentido, salir y llegar es lo mismo, y cuando se ha salido, se ha llegado ya. Se está siempre saliendo y siempre llegando, como en la autopista ideal de la casa Audi, y esto precisamente porque carece de límites, tes de periferus aorista, dice Aristóteles. Naturalmente, como sabemos, el filósofo griego consideraba el movimiento circular como el único completo de ellos, por contraste con el rectilinio, el cual además, cuando no permite volver atrás, no sólo es incompleto, sino corruptible y describe, por tanto, el curso mortal de la existencia humana. Ahora bien, si el movimiento circular es el único movimiento completo, es precisamente porque es sólo movimiento, porque es puro movimiento lo que en el mundo sublunar, constituido de límites y paradas y corruptible, no sólo es imposible, sino además destructivo y monstruoso. Con arreglo a este modelo, la Grecia clásica concebía el movimiento completo, al mismo tiempo como sobrehumano, propio de la existencia divina o de las órbitas de los planetas, o como subterráneo, impuesto a modo de castigo a los condenados del Hades. La ibris humana, o lo que es lo mismo la pretensión de equipararse con los dioses, era castigada paradójicamente con un remedio punitivo inscrito en el cuerpo de la perfecta circularidad divina. En el mundo intermedio, desde la trabajosa cultura de los hombres, donde los griegos edificaron su polis, sólo una idea en efecto era más temida que la del vacío, y quizás por los mismos motivos, la de lo aorista o apeirón, la ausencia de límites propia del movimiento circular. En el infierno, recordémoslo, Sísifo hace circular su piedra una y otra vez, arriba y abajo, en un movimiento sin principio ni fin. Las Danaides repiten su mismo gesto por toda la eternidad. Prometeo reproduce diariamente su hígado para el apetito del águila. Atlas carga con la esfera del mundo, e Ixión, que intentó seducir a Hera, gira sin descanso atado a una rueda encendida. Allí, al contrario de lo que ocurre en las autopistas de la casa Auri, no hay accidentes. Si la roca de Sísifo se saliera de sus recorridos, y el águila de Prometeo fuera derribada por un cazador, si la rueda de Ixión saltara de su eje, los condenados volverían al movimiento rectilíneo de la humanidad, donde podrían descansar. Allí, al contrario que nuestros automovilistas y nuestros ministros de economía, Sísifo y las Danaides, y Prometeo y Atlas e Ixión, desean sin esperanza un descarrilamiento o una colisión, imploran a los dioses un accidente o lo que es lo mismo, la salvación. La diferencia entre el infierno griego y el infierno capitalista es que nosotros estamos ya tan suedenborguianamente corruptos que tememos justamente lo que ellos deseaban y no queremos que nada ni nadie nos detenga. Pero esta idea de lo agorista o apeirón, de la ausencia de límites asociada al movimiento circular, define menos el reverso negativo de la circunvalación divina que un desplazamiento mitológico de esa maldición inscrita en la naturaleza misma del hombre contra la que la cultura trata de levantar trabajosamente sus frágiles mojones y fronteras. El círculo, el gesto repetido, la noria cerrada de la velocidad sin límites proporcionan la imagen de la fatigosa renovación de la vida, de los ciclos biológicos que imponen su ley de hierro a los mortales, y los castigos del infierno griego proyectan bajo tierra las cadenas que los griegos mantenían ocultas en sus ciudades, lejos del espacio público, en lugares excusados y cerrados, como lo fueron luego los manicomios o las prisiones. Es decir, Ixión, Tántalo, Sísifo, las Danaides, fueron castigados a realizar en el otro mundo las tareas que la sociedad griega había reservado a las mujeres, confinadas en el gineseo como puros medios de reproducción de los cuerpos, y a los esclavos, cautivos en la ergástula como puros medios de reproducción del alimento. El infierno es la permanente renovación-destrucción asociada al ciclo producción-consumo, el círculo de los condenados a no pasar jamás de la naturaleza a la cultura, a no ascender de la esfera privada a la plaza pública, a no salir de la rueda individual a una medida común. Lo propio para los griegos era lo que carecía de propiedades comunes, lo privado, idiotés, lo que estaba privado del mundo, la repetición sin tregua, es decir, del puro hambre individual. Cada vez sospechamos más y quizá con más fundamento de la solución griega, pero la disciplina a menudo manierista con la que la Atenas clásica separó tajantemente las esferas pública y privada y distribuyó de uno y de otro lado una serie quizás aleatoria de oposiciones binarias, hombre-mujer, esclavo-ciudadano, amor-sexo, lenguaje-silencio, simposio-comida, placer-frónesis, dolor-indiferencia, revela al menos la hechura del infierno en el cual los atenienses foradaron un agujero desde el que poder contemplar con calma lo que les rodeaba. Lo que compartían los griegos era un hueco y sólo porque habitaban en un hueco que otras sociedades y otros pueblos han llenado de otras maneras podemos llamarlos hombres. Por el contrario, la red de autopistas de la casa Audi y los suplicios giratorios del parque Warner son al mismo tiempo la condición, el motor, el decorado y la metáfora de una hegemonía sin precedentes de la privacidad entendida como privación de mundo o lo que es lo mismo, de una sociedad encerrada en el círculo vertiginoso cuando trabaja y cuando hace la compra, cuando fabrica un coche o cuando lo conduce, de la pura reproducción de la vida. De lo dicho hasta aquí retengamos una conclusión provisional sobre la que volveremos más adelante. La existencia de la cultura presupone y exige escoger ininterrumpidamente entre la circunvalación y la circunspección o como he escrito en otras muchas ocasiones entre comer y no comer. Qué cosas, es decir, nos comemos y qué otras dejamos que se desgasten solas poco a poco a la vista y a la intendería. El hambre, el hueco dentro y no fuera, da vueltas sobre sí mismo como una noria y es por eso radicalmente incompatible con la constitución de cualquier forma de sociedad. El término cultura, lo sabemos, está genéticamente ligado a esa revolución que hace aproximadamente ocho mil años detuvo a los hombres fuera de los desiertos infinitos, en las márgenes frescas de los grandes ríos, en los valles verdes y las acostadas mesetas. Esa transformación llamada neolítico que enseñó a los hombres a roturar y cultivar las tierras, a domesticar animales, a construir edificios estables y reunirse en ciudades y a formular y enseguida escribir las primeras leyes. Según nos recuerda Terry Higginton, la raíz latina de la palabra cultura es colere, que significa al mismo tiempo cultivar y habitar y de la que deriva significativamente cultus en el sentido de culto religioso o veneración sagrada. El inglés coulter designa la reja del arado y procede del latín coulter, hoz o navaja, que dio lugar en castellano en una cadena de corrupciones sucesivas a nuestro actual cuchillo. El campo de labranza, al contrario que la autopista de Audi es cuadrado y de ese cuadrado, con sus severos límites conquistados a la naturaleza feraz, surgen al mismo tiempo la taberna, el templo, la asamblea, el taller y la academia. No sólo nuestro lenguaje, siempre retrasado al igual que nuestro cuerpo en relación con el ritmo de la innovación tecnológica, sigue albergando un inagotable yacimiento de metáforas muertas de origen agrícola, cultivar espíritus, cosechar triunfos, plantarse ante el peligro. Incluso en el abstracto ámbito de la economía, capital, pecuniario o ganancias, palabras todas ellas relacionadas con el ganado, con el puramente racional de las matemáticas, la raíz cuadrada, como lo recuerda Emmanuel Lifcano, sigue presente la huella de la gran conquista neolítica. La geometría, por su parte, ancla sus líneas de aire, según la versión de Michel Serres, en la práctica arbitral, mucho más arenosa, de la agrimensura, el trazado, pues, de límites en disputa, lo que no impidió a Plutarco escribir esa bellísima página de todos conocida, altísimo producto de la cultura, en la que el escritor griego libera ángulos, diámetros e hipotenusas de toda sujeción a la tierra. Hipotenusa, por cierto, evoca en griego la operación muy física de tensar una cuerda para medir o señalar los confíes de un campo. Pues bien, tal y como supieron ver cada uno a su manera Ferdinand Brodel y Eric Hobsbawm, el verdadero acontecimiento del siglo XX, el único que quizás recordarán los paleontólogos futuros, si los hay, es el del fin del neolítico, y esto como resultado de la concurrencia de tres factores indisociables. La transformación de los procedimientos de acumulación económica, la así llamada revolución tecnológica y el dominio mental y material de la forma mercancía. La mayoría, que aún vive en todo el mundo en condiciones neolíticas, es sin embargo ya un residuo, los restos difícilmente asimilables, pero a menudo todavía funcionales, de un paradigma triunfante que contra sus restos se lo puede permitir todo. Pero, ¿qué significa esto para la cultura? Lo que aquí me importa subrayar es que la concreta ruptura del neolítico introducida por el capitalismo, con su capacidad casi milagrosa para reproducir el número de los objetos, representa sobre todo y paradójicamente una amenaza para las cosas. De los productos del trabajo, de los productos culturales, el joven Marx hacía una consideración, si se quiere general, ontológica y hegeliana en los manuscritos del 44. Decía así, el trabajador pone su vida en el objeto y he aquí que deja de pertenecerle, está en el objeto. Cuanto mayor es esta actividad, más el trabajador resta sin objeto, no es más que el producto de su trabajo. Cuanto más importante es su producto, menos lo es él mismo. La desposesión del trabajador en beneficio de su producto significa no sólo que su trabajo deviene un objeto, una existencia exterior, sino que su trabajo existe fuera de él, independientemente de él, y se convierte en una potencia autónoma frente a él. La vida que le ha prestado al objeto se opone a él hostil y extraño. Hasta ahí la cita de los manuscritos. No es una casualidad, como veremos, que estas líneas del joven Marx hagan pensar, por ejemplo, en un pasaje que Teófilo de Antioquía, padre cristiano del siglo III, dedicó a los fabricantes de ídolos, los cuales, decía Teófilo, no reparan en que esa estatua que sus compradores exponen en un templo o una casa y que ellos mismos van a adorar. Es fruto de su trabajo y sigue siendo, por tanto, lo mismo que cuando ellos la fabrican. Centrado en el concepto de alienación, el texto del joven Marx reputa muy negativamente, de un modo que yo casi calificaría de místico, el proceso de exteriorización en virtud del cual el trabajo vivo se convierte en trabajo muerto, o más exactamente, el esfuerzo inmanente se convierte en objeto independiente. Para el joven Marx, la cosa misma, como resultado del trabajo humano, es una pérdida, un olvido, una especie de robo esencial, la propia potencia puesta de pie allí fuera bajo una forma irreconocible. La cosa, por así decirlo, engaña. Casi 20 años después, al redactar el siempre enigmático capítulo del Capital sobre el fetichismo de la mercancía, Marx inscribe la cosa en el carácter social de la producción capitalista, deja de hablar de objetos para hablar de mercancías y el problema se desplaza, por tanto, de la alienación al fetichismo. Dice así un famoso pasaje de este capítulo. El misterio de la forma mercancía reside simplemente, pues, en el hecho de que ella refleja para los hombres el carácter social de su propio trabajo como si fuera una propiedad material de los productos mismos del trabajo, como propiedades naturales, sociales, de esas cosas, y por eso mismo, las relaciones sociales de los productores con el trabajo colectivo como una relación social de objetos que existe al margen de ellos. He aquí por qué estos productos se convierten en mercancías, es decir, en cosas que caen y no caen en el campo de los sentidos o cosas sociales. Lo mismo que ocurre con los productos del cerebro humano en el terreno religioso, ocurre también con los productos de la mano humana en el mundo mercantil. Es lo que podríamos llamar el fetichismo adherido a los productos del trabajo a partir del momento en que se presentan como mercancías, fetichismo inseparable de este modo de producción. Hasta aquí la cita del libro I, primera sección, capítulo I. Cotejando los dos textos, sin embargo, se diría que el único desplazamiento que se ha producido es el de los propios intereses de Marx, que ha abandonado definitivamente el terreno de la filosofía para ocuparse solo de la economía. Como si quisiese al mismo tiempo salvar las cosas y acusar al capitalismo, Marx lo que hace en realidad es atribuir a la forma mercancía una ley que quizás pertenece ontológicamente a la constitución misma del objeto neolítico. Ese fetichismo adherido a los productos del trabajo a partir del momento en que se presentan como mercancías es inseparable de cualquier normal proceso de reificación. Los productos del trabajo, desde las herramientas hasta las estatuas, son una pantalla o un criptograma, olvido coagulado de la potencia constituyente, llámese vida o fuerza de trabajo, pero precisamente por esto, y con independencia de las condiciones de producción, ponen de algún modo límite al flujo inmanente del impulso biológico. No es verdad, como pretendía Teófilo, que el fabricante de ídolos y su estatua sean lo mismo. La diferencia es precisamente la estatua. Porque están fuera, porque no pueden ser reabsorbidos en el cuerpo del que salieron, porque imponen una determinada forma de usarlas y hasta de mirarlas. Las cosas no se limitan a representar o a ocultar la fuerza que las ha creado. Las cosas en un sentido engañan, pero en otro más importante o más radical, revelan, comunican, retienen el saber que contienen y que de otro modo se perderían. Los objetos neolíticos, fruto de la técnica y del trabajo, constituyen gramas, o por decirlo con Bernard Stiegler, programas. Organizaciones estables de signos que se nos adelantan ya siempre configuradas y que configuran por adelantado su recepción. Son lo que hemos dejado atrás, colocado ante los ojos, el pasado que tenemos por delante, la historia de la comunidad al alcance de la mano y de la vista. Nuestra memoria y nuestra imaginación están fuera de nosotros y por eso, sólo por eso, somos humanos. Nuestra memoria y nuestra imaginación ocupan un lugar en el espacio. Son las cosas. En este sentido, me parece muy pertinente la diferencia que establece Paolo Birno al analizar precisamente el fetichismo de la mercancía de Marx entre alienación y reificación como dos cosas opuestas y antagónicas, y suscribo enteramente su defensa de la reificación como antídoto frente a la desposesión alienante y condición para la constitución de un espacio compartido. Los productos culturales, dice Birno, en cuando el verbo se hace carne, dan cuerpo al ámbito pre-personal en el que campea el puro entre. Los productos culturales, en cuanto transicionales, son las cosas sensiblemente suprasensibles. Birno relabora aquí una expresión del propio Marx, en las cuales se reifica la originaria relación del animal humano con sus congéneres. Cosas sensiblemente suprasensibles, pero no fetichistas, porque encarnan la condición de posibilidad de la relación entre humanos, precisamente el entre, en vez de reducir esta relación a la objetualidad espectral del intercambio de mercancías. Hasta ahí la cita de Paolo Birno. Para salvar justamente las cosas y acusar justamente al capitalismo, Marx recurre al concepto de fetichismo, cuya inspiración al mismo tiempo religiosa y sexual quiere evocar ya la falsa independencia de lo visible. Como sinéptoque blasfema del absoluto sin nombre, Dios, o como metonimia magnética de una inmanencia sin límites, el deseo, el término fetichismo, aplicado en realidad a la reificación, implica una degradación voluntaria de las cosas mismas. Podemos interpretar el famoso pasaje de Marx arriba citado como una denuncia de la patraña mística encerrada en la mercancía, pero también como el típico impulso religioso de devolver las cosas a su origen. Digamos que el gesto de Marx se inscribe en esa pasión por los fundamentos, en esa voluntad de reducir los fenómenos a sus causas, en esa vocación de disolver lo visible en lo invisible que frente a la celebración un poco bárbara del mundo caracterizaría por igual los monoteísmos religiosos y los movimientos ilustrados. La iconoclastia religiosa o racionalista ha considerado siempre los objetos mismos pantallas que habría que horadar o desmontar o disolver para alcanzar la verdad y no sería demasiado audaz iluminar las líneas de Marx sobre el fetichismo de la mercancía a partir de esas otras también famosas del estoico Marco Aurelio. Ante los exquisitos manjares que me son presentados puedo perfectamente decirme esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pollo o de cerdo o también este vino de falernos un poco de zumo de uva, aquel vestido púrpura no es más que un tejido de lana vieja de oveja teñido del color de sangre extraído de una concha. Es necesario obrar de este modo con todas las cosas de esta vida. Cuando un objeto aparezca ante la imaginación como muy estimable hay que examinarlo interiormente, considerar su valor intrínseco y despojarlo de todo aquello que puede darle una dignidad ficticia. Hasta ahí Marco Aurelio. Si la historia de la humanidad no es sólo la historia de la lucha de clases, que lo es, sino también la de la pugna entre lo líquido y lo sólido, entre la realidad y la apariencia, entre iconoclastia e idolatría, entonces podemos decir que Platón, Cogelet, Marco Aurelio, Teófilo, Gracián, Ocusó, Marx, Negri o incluso el Mulá Comar que mandó destruir los enormes Budas de Bamillán, están unidos por un parentesco inesperado. Todos ellos privilegian, por así decirlo, el momento constituyente. Tratan de imponer la transparencia del origen en el embrollo de las presencias, traspasar el fundamento vivo, Dios, el deseo, el trabajo, a la trascendencia mundana de las cosas. De la misma cultura neolítica que produce las cosas, del cuadrado de tierra delimitado contra el desierto y contra la selva, surge el impulso de impedir su excesiva solidificación e incluso el de revertir el proceso. Y si hay una historia de la cultura, podemos decir que ésta consiste básicamente en la pugna termostática o en el equilibrio pugnad entre el impulso de lo constituyente y la resistencia de lo constituido. Una sociedad constituida para siempre sería un monumento arqueológico. Una sociedad solo y siempre constituyente sería una especie. La cultura neolítica, lo que nosotros hemos venido llamando cultura durante los últimos 8.000 años, se inscribe precisamente en esta brecha abierta ininterrumpidamente entre la arqueología y la biología, entre el puro monumento y el puro movimiento. Ha habido algunas veces sociedades en peligro arqueológico. Tal vez los mayas o los minoicos desaparecieron por eso, pero el peligro hoy para la cultura misma y a escala planetaria es por el contrario el del retorno paradójico del hombre a la naturaleza a través de una economía apoyada en un refinamiento tecnológico sin precedentes que ha suprimido la reificación y por lo tanto el entre humano o lo que es lo mismo el mundo. Porque Marx en cualquier caso tenía razón y hay una diferencia entre una cosa y una mercancía y es el hecho de que una mercancía no es una cosa. Y esto no porque la mercancía engañe o vele bajo la apariencia de su autonomía el acto constituyente, sino porque al contrario la mercancía no llega nunca a constituirse. Es tan espectral, por decirlo con Birno, tan inconsistente, tan frágil, que no adquiere nunca suficiente cuerpo para soportar un mensaje, ni siquiera fraudulento. Una mercancía es una llamada a la destrucción, una inducción a la violencia, el imperativo mismo de la aceleración y superación de la materia bajo la generalización de eso que sin saber lo que decimos con neutralidad inocente y hasta positiva llamamos consumo para condenar alegremente nuestra existencia a la pulsión del hambre y la corrosión del fuego. La ilusión de que el capitalismo produce más objetos que cualquier otro sistema como circulación e intercambio generalizado de mercancías, olvida que por eso mismo constituye más bien un régimen generalizado de destrucción de cosas, en el que el momento destituyente precede ontológicamente como su causa, su motor y su meta al momento constituyente. Como he explicado repetidamente en otros libros y en otras ocasiones, lo que ha caracterizado la cultura neolítica con independencia de todas sus variables sociales ha sido la distinción antropológica entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. Es decir, entre objetos propiamente propiamente de consumo, alimentos o víveres destinados a la pura reproducción de la vida, objetos fungibles concebidos como signos interpuestos, útiles o instrumentos para la reproducción social y mirabilia o maravillas sustraídas al mismo tiempo al consumo y al uso como mediaciones materiales para la producción de un mundo. Pues bien, el capitalismo es el primer orden de la historia que ha borrado socialmente todas las diferencias entre estos tres tipos de cosas, fruto, creo, sencillamente del sentido común, y las trata todas por igual, manzanas, hombres, condiciones de trabajo, casas, estatuas, como cosas de comer o alimentos. En un sentido perverso y monstruoso, el capitalismo ha hecho realidad el sueño de los iconoclastas, monoteístas e ilustrados. La aceleración de la renovación de las mercancías, la conversión de todas las existencias, objetos espaciales y objetos temporales por igual, en puros objetos de consumo, traslada el momento constituyente de la producción a la sociedad, del trabajo a la cultura. El poder constituyente está presente en lo constituido no como Dios o como verdad, sino como hambre, como negación, pues, de toda constitución. Lo que los griegos encerraron en los subterráneos del infierno para mejor proteger su sociedad, ha salido a la superficie y se ha convertido en la sociedad misma. El mercado, lugar en el que se agotan hoy todos los intercambios sociales, es literalmente el hambre y la guerra, la velocidad circular como destrucción. Y no sólo porque genera hambre y guerra en la periferia, y también en el centro, sino porque incluso entre los obesos de nuestras ciudades a cubierto de las bombas, consiste en alimentar sólo el hambre y en guerrear siempre contra las cosas. Una sociedad sólo compuesta de momentos constituyentes es, en realidad, una sociedad compuesta sólo de momentos destituyentes. No es una sociedad, es una especie y apenas se deja escribir, por tanto, salvo en términos biológicos. La vida ya no es un medio para la felicidad, el arte o la política. Bajo el capitalismo, dice Marx, la vida misma aparece como un simple medio de vida. Si en algo se equivocó Karl Marx, porque era un ilustrado, como se equivoca hoy, por ejemplo, Tony Neri, fue en confiar en la potencia emancipatoria del capitalismo. Autopistas, parques temáticos, centros comerciales, hambre. El capitalismo es sencillamente una batidora. Por primera vez en la historia estamos a punto de vivir en un mundo sin cosas, es decir, en un mundo sin soportes para la memoria y para la imaginación. Para recuperarlas es necesario una especie de contrato al mismo tiempo ascético y estético, un acto reconstituyente de renuncia o, si se prefiere, una acción colectiva de ayuno revolucionario. Volvamos ahora rápidamente a la corrupción estética y a sus consecuencias políticas. La fusión del círculo y de la velocidad en el consumo va acompañada de una forma de mirar que presupone y opera la corrosión de la existencia misma del objeto. Una mirada, si se quiere, iconoclasta o talibán, muerta de hambre, resultado de esas condiciones tecnológicas nuevas que permiten generalizar la forma mercancía no sólo en el orden espacial sino también en el orden temporal. El filósofo francés Bernard Stigler, lamentablemente poco conocido en nuestro país, ha abordado en una obra monumental, al mismo tiempo densa y provocativa, la relación entre la técnica y el tiempo. Respecto de lo que aquí nos interesa, Stigler acuña el término hiperindustrial para desmarcarse de los que caracterizan nuestra época como postmoderna o postindustrial y para definirla más bien a partir de la capacidad tecnológica del capitalismo de producir y generalizar no ya objetos materiales sino flujos temporales. El cine, la televisión, el disco, la informática, toda una serie de nuevas tecnologías analógico-numéricas han permitido registrar y reproducir lo que Husserl llamaba objetos temporales, es decir, unidades diacrónicas hasta ahora irrepetibles o irreversibles en las que la aparición de cada uno de sus momentos, nota musical o fotograma, coincide con su desaparición. Esto no sólo franquea tecnológicamente un límite físico que parecía insuperable, abriendo así al capitalismo un nuevo mercado en el centro de la subjetividad misma. Prefigura y revela además el funcionamiento ideal del mercado mismo con su aparición-desaparición sin fin de las mercancías, convertidas de este modo también a fuerza de velocidad en objetos temporales o puras imágenes. Determina en todo caso, y es lo que importa Stigler, el hecho de que por primera vez el capitalismo induce el ritmo y la calidad de la percepción, se instala en y controla el discurrir mismo de la conciencia. En una sociedad dominada culturalmente por los objetos temporales, la simultaneidad de nuestra mirada frente al televisor, poblada ahora de una sucesión en tiempo real de imágenes manufacturadas, aboca a la sincronización de todas las conciencias en un tiempo mercancía que empobrece y colapsa el principio mismo de individuación. La hiperinflación de egos repetidos y estereotipados, separados radicalmente por lo mismo que los une, a la que llamamos paradójicamente individualismo. Ahora bien, esta generalización de los objetos temporales y la homogeneización consecuente de los flujos de conciencia es al mismo tiempo el modelo y la máxima expresión de esa renovación acelerada de las mercancías alrededor de un cuerpo antiguo, escamoteadas al uso y al pensamiento, en virtud de la cual, como decíamos, todos los objetos espaciales, bajo la brutal presión del tiempo, se convierten en objetos temporales, es decir, en mondas imágenes despojadas de toda consistencia ontológica o en simples medios alimenticios. Por decirlo así, la posibilidad de que Beckham venda sus derechos de imagen, su alma por fuera, es inseparable del hecho de que la imagen del niño iraquí roto entre los escombros esté desprovista de toda existencia y él mismo, por tanto, privado de todo derecho. La muerte del niño iraquí es, si se quiere, una decisión estética. Dicho sea de paso, esta lógica de la aparición-desaparición instalada en la conciencia consuma sus virtualidades en la tecnología de guerra, donde es la mirada misma la que mata desde un avión y en la que la aparición del blanco coincide con su destrucción. Mirar es ir borrando la realidad, que es exactamente lo que hacemos, aunque de un modo más silencioso, cuando vemos un telería. Esta explotación comercial de la duración, mediante la que una sensibilidad pasiva es literalmente bloqueada por el chaparrón de las imágenes mercancía, produce lo que Stigler llama miseria simbólica, evocando aquí el sentido original del término símbolo en griego, la idea pues de un contrato a través de la materia, de una convergencia en la figura interpuesta de un objeto. Miseria simbólica indica la particular penuria de un hombre que se come en tiempo real, por así decirlo, los conectores de los que dependen al mismo tiempo la capacidad para recordar y la capacidad para imaginar. La presencia ininterrumpida inhabilita el archivo, la velocidad misma de las imágenes impide la imaginación. O lo que es lo mismo, ni podemos ya representarnos la continuidad del yo en una continuidad temporal, en una comunidad temporal, ni podemos tampoco representarnos nuestra relación con el otro en una comunidad espacial. Para Stigler las consecuencias de este proceso anuncian una verdadera catástrofe. Y leo este pasaje. El capitalismo cultural, informacional o cognitivo constituye el problema de ecología industrial más inquietante que pueda haber. Las capacidades mentales, intelectuales, afectivas y estéticas de la humanidad están masivamente amenazadas en el momento mismo en el que la potencia de acción de los grupos humanos dispone de medios de destrucción sin precedentes. La crisis ecológica que resulta de la producción industrial de los símbolos es la época de la gran miseria simbólica mundial. Por miseria simbólica entiendo la pérdida de individuación que resulta de la pérdida de participación en la producción de los símbolos. Y mucho me temo que el estado presente de pérdida de individuación generalizada no puede sino conducir a un hundimiento simbólico, es decir, a un hundimiento del deseo, o dicho de otra manera, a la descomposición de lo social propiamente hablando, a la guerra total. Hasta ahí la cita. Un cuerpo finito, una razón finita, una imaginación finita, una memoria también finita. Los límites del hombre neolítico se han visto de pronto enfrentados a y desbordados por la infinitud, a orista, a peirón de sus productos. El cuerpo antiguo vive humillado por la máquina y por la mercancía. La razón finita es permanentemente tentada por una simplificación radical en medio de una complejidad absoluta. La memoria ha sido aplastada fuera de la historia contra el muro de la novedad. Y sobre todo, lo peor, lo más inquietante, lo más peligroso, la imaginación misma, facultad primera mediante la que uno está ya siempre, desde el principio en el otro, y el mundo está ya siempre, desde el principio en uno. La imaginación misma, asilo de toda civilización, último vínculo y último compromiso, ha visto rotos todos sus lazos con el universo. La miseria simbólica de la que habla Stiegler es indisociable de lo que Gunther Anders, un gran filósofo alemán en cuyos trabajos me reconozco especialmente y que es imperativo rescatar del olvido, denominaba desnivel prometeico para caracterizar la condición moderna. La desproporción, es decir, entre la capacidad para hacer y la capacidad para imaginar el hiato ya incolmable entre nuestros productos y nuestras representaciones. El título muy elocuente de su obra fundamental, escrita a lo largo de 20 años, La obsolescencia del hombre, alude ya a la realidad de un mundo nuevo, tecnológico y mercantil, dice Anders, cuyo ritmo somos incapaces de mantener y para acerrar el cual se plantean exigencias absolutamente exorbitantes para la capacidad de nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestra responsabilidad. Anders, uno de los más lúcidos activistas del movimiento antinuclear de la posguerra mundial, exploró las consecuencias políticas y morales de este desnivel prometeico en las correspondencias epistolares que mantuvo con el hijo de Eichmann y con Claude Izerly, cuyos nombres están asociados a la brutal entrada del hombre, quizás sin posibilidad de retorno, en el infierno rutinario del nihilismo contemporáneo. La maquinaria del exterminio nazi y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en efecto, marcaron la pauta de la nueva estética de la desaparición, cuyos efectos prosiguen hoy en Irak, en Afganistán, en Palestina y un poco más silenciosamente en todo el llamado Tercer Mundo, donde millones de personas son cotidianamente víctimas de nuestra incapacidad estructural para representarnos la relación entre un gesto inocente del cuerpo antiguo en Madrid y sus efectos implacablemente naturales en Sri Lanka o en Sudán. Los pilotos estadounidenses adornan árboles de Navidad con sus bombas en Fallujah, mientras nosotros nos inclinamos estéticamente con la más irreprochable inocencia por la desaparición de miles de niños congoleños o la esclavitud de miles de campesinos indonesios. Sin imaginación que devuelva la carna dura, las imágenes y trace los largos recorridos de nuestra responsabilidad, no habrá ninguna posibilidad de un mundo compartido y ni siquiera de una básica cultura humana. El problema es que nuestras representaciones siguen siendo neolíticas en un universo en el que las fuentes de decisión ya no lo son. Y de la misma forma que seguimos utilizando expresiones de origen agrícola, seguimos manejando también metáforas muertas del derecho, la legalidad y la moral, incapaces de captar la complejidad de los circuitos en cuyos huecos transcurre nuestra vida, o más exactamente, incapaces de captar nuestra actual ausencia de mundo y nuestra posición en esa ausencia. Miseria simbólica, desnivel prometeico, corrosión del carácter, perversión del sentido, nihilismo, corrupción estética, lo que está en juego hoy en día es la supervivencia de la cultura humana y quizás la del hombre mismo. Mientras los conservadores de Washington derriban velozmente edificios y sacan del mundo apaletadas niños y leyes, la sensatez impone convertirse, como decía el propio Anders, en conservadores ontológicos. Hay que reprimir el infinito y salvar la tierra, las cosas y el lenguaje. El contrato mismo de esta mortal combinación, al mismo tiempo estética y económica, de parques temáticos y bombas atómicas. Al accidente que nos sacará de la autopista de la casa Audi como adicción de su rueda encendida y nos detendrá en una taberna o en una asamblea, lo podemos llamar revolución o más ambiciosamente humanidad. Acabo con conclusiones que reproducen un poco el contenido, no sé, del resumen que a ustedes tengan. Podemos interpretar el término cultura de cuatro maneras al menos. Por oposición a naturaleza como el conjunto de prácticas, técnicas y operaciones mediante las que el hombre toma distancia y conciencia respecto del ámbito natural, al que permanece sin embargo sujeto en la misma medida en que se opone a él. O en palabras de Eagleton, el rechazo tanto del naturalismo como del idealismo afirmando contra el primero el hecho de que dentro de la naturaleza hay algo que la excede y la desmonta, y contra el idealismo, que incluso la producción humana más elevada echa sus más humildes raíces en nuestro entorno biológico y natural. Hasta ahí la cita. Como diferencia antropológica elemental, la cultura implica la insuperabilidad del tiempo y del espacio, la división de la vida social en órdenes de existencia independientes, economía, política, religión, y en la discriminación de los propios productos, como decíamos antes, cosas de comer, cosas de usar, cosas de mirar. La condición paradójica de la obra de la cultura es que sólo puede ser una operación inconclusa. En efecto, esta actividad, mediante la que los hombres se están separando ininterrumpidamente de la naturaleza por todos los medios, no puede acabar nunca y una cultura capaz de triunfar definitivamente sobre la naturaleza se convertiría inmediatamente en otra naturaleza, tan inhumana como lo es la que regula la vida de los helechos o la reproducción de los insectos. En segundo lugar, la cultura puede ser también concebida como uno de los órdenes concretos de la diferencia antropológica, aquel que reúne en un lugar social separado, para la producción y para el disfrute, un conjunto de obras artísticas, arquitectónicas, musicales, literarias, orientadas a establecer simultáneamente un tiempo más largo que la vida de un hombre y un espacio compartido por todos los hombres. Es el lugar precisamente de las cosas de mirar con los ojos o con la mente, el cual en nuestra tradición occidental ha sido casi entera y desgraciadamente identificado con lo que llamamos alta cultura. La cultura define también un conjunto de valores, creencias y reglas idiosincrásicas, la paideía de un grupo social por oposición a la de otros grupos o comunidades humanas. Se habla así de cultura francesa o de cultura occidental o de cultura islámica, aunque cada vez es mayor la tendencia a sustituir este término por el de civilización, cuyas prestaciones ideológicas son más claras. Así, por ejemplo, la cultura occidental sería una civilización, mientras que la cultura islámica sería cada vez más una cultura antropológica. El paso, quizás no inevitable, pero sí históricamente frecuente, del primer al tercer concepto de cultura y las confusiones a las que se presta, viene ilustrado por la propia evolución etimológica del vocablo, la raíz latina colere, habitar y cultivar, el gran salto adelante del hombre neolítico, como ya hemos dicho, da lugar a la palabra colono, de donde se deriva colonialismo, la práctica violenta del que va a habitar y cultivar la tierra de otros y al mismo tiempo a imponerle sus creencias y sus valores. A medida que la naturaleza ofrece menos resistencia a nuestra cultura, las otras culturas tienden a ocupar el lugar de la naturaleza. Tenemos finalmente el concepto de cultura como opuesto a ignorancia, es decir, como las condiciones materiales y mentales de un acceso vertical descendente a la propia tradición, memoria, un acceso horizontal a la existencia de los otros, imaginación, y un acceso vertical ascendente a la comunidad invisible de los hombres y de las cosas, pensamiento. Este triple acceso, desigualmente explorado por las distintas sociedades, parece hoy paradójicamente bloqueado por la posibilidad tecnológica misma sin precedentes de almacenar datos, fabricar imágenes y universalizar conceptos. Lo que he querido plantear en estas páginas es de qué manera estos cuatro conceptos de cultura sobreviven y conviven bajo la agresión sin precedentes de un régimen de producción económica y de constitución social idealista, en el sentido de Eagleton, que parece haber triunfado definitivamente sobre la naturaleza, material y filosóficamente, y en el que sobrehumanidad y prehumanidad se confunden sobre el horizonte de la renovación acelerada de las mercancías, la reproductibilidad técnica de la vida, por decirlo con De Carolis, y la guerra permanente con medios cada vez más incontrolables. Lo que desde los años 50 el filósofo alemán Gunther Anders llamó desnivel prometeico respecto de la tecnología, pero también respecto del aparato íntegro de las relaciones globales, conduce a una especie de catástrofe de las representaciones, al derrumbe definitivo de nuestra capacidad de representar. La propia angustia con la que eso que llamamos Occidente ha querido encajar el reciente tsunami de Indonesia en categorías antiguas que retuviesen en este mundo un poco de inocencia, la ceguera incontrolable de la naturaleza, y corroborasen la legitimidad natural del reparto geográfico, pobreza y terremotos provocados por igual por una especie de infortunio cartográfico, demuestran ya muy claramente hasta qué punto la fuerza colosal de la intervención humana en el mundo se ha vuelto irrepresentable para los hombres. Pero de esta manera y contra este peligro creo que nunca se alertará lo suficiente, la cultura deviene espontáneamente nihilista y el hombre se revela material y culturalmente insostenible. Gracias. 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 En esta época del imperio y de la globalización ¿Podemos navegar por estas autopistas amarillas en sentido en sentido contrario para rebelarnos contra las masas o eso es un suicidio? Y si es un suicidio ¿hay alguna otra salida para alcanzar el ágora y allí tratar de hablar y evitar esa miseria de cabros? Bueno pues yo creo que si desde el de sí mismo más absoluto no creyera al mismo tiempo que hay alguna posibilidad de como usted decía en una expresión muy gráfica aunque un tanto suicida en efecto de invertir el sentido de la marcha pues ni siquiera estaría ante ustedes hablando esta tarde. Creo que hay que enfrentarse en primer lugar a una evidencia terrible y es la de que de la misma manera que es muy fácil borrar de un solo plumazo como hemos podido comprobar en los últimos años conquistas, conquistas sociales, conquistas sindicales, conquistas sencillamente de la razón, eso que Kant llamaba progresos de la razón casi en minutos pues digo de la misma manera que todas esas conquistas sociales, sindicales de la razón se pueden desmantelar o borrar en cuestión de minutos o de años pues sin embargo hay hay formas de memoria como las de la tecnología que son muy difíciles de subir. Esto plantea un tema muy complejo que es si realmente se puede hacer un uso de la tecnología independientemente del medio de producción en el que han surgido. No voy a entrar en este debate que es muy complejo. Lo que sí quiero decir en cualquier caso es que la humanidad tiene que integrar en su vida cotidiana la posibilidad no solamente cosa que olvidamos saludablemente todos los días de la propia muerte individual sino de la propia destrucción de la humanidad como especie. Dicho esto y teniendo que contar en efecto con esa imposibilidad de retroceder en términos tecnológicos lo que sí creo desde desde luego es que es absolutamente necesario un acto de reconstitución planetaria, un nuevo acto, un nuevo contrato social que por desgracia me temo no puede pasar por las Naciones Unidas y que depende con la urgencia con la que nos apremia la propia velocidad de la renovación de las mercancías y de la acumulación de memoria tecnológica orientada a la destrucción. Con esa urgencia, pero yo creo que sin perder la paciencia porque los procesos de cambio social se realizan a largo plazo y lo que no podemos de ninguna manera es acabar asumiendo ese tiempo que yo he denunciado aquí, ese tiempo mercancía que pretende de algún modo que el desenlace incluso de las luchas en las que estamos comprometidos se produzcan dos horas y cuarto, dos horas y media que es lo que dura una película de Hollywood. Pues digo que con una cierta urgencia porque el ritmo que nos impone esa acumulación y esa renovación es apremiante pero con paciencia. Debemos yo creo que sencillamente organizarnos a todos los niveles. Creo que a lo largo de los últimos años si bien las amenazas han aumentado pues en contra de lo que podría aparecer en estos momentos, es un momento de retroceso, de recule, tras un periodo de intensas movilizaciones, yo creo que hay abatismos, indicios, embriones de organización que pueden empezar a resistir a todos los niveles, a resistir a nivel local, produciendo para empezar y es una forma de combate que yo creo que ya se practica en algunos sitios, generando precisamente comunidad, generando espacios, recuperando territorios, pequeños territorios donde uno pueda detenerse, donde uno pueda mirar las cosas, donde uno pueda recuperar las cosas. Esas cosas que hemos perdido precisamente a consecuencia de la acumulación y multiplicación de las mercancías. Y creo que en estos momentos, aun si esa respuesta, antes de proceder de los centros capitalistas, tenemos también algunas experiencias en estos momentos a las que debemos volver los ojos, pensemos en Venezuela y pensemos en el propio Irak, donde hay una resistencia legítima de un pueblo que está de alguna manera ralentizando ese proyecto hegemonista, imperialista en todo el mundo. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Bueno, felicitarme antes nada por la magnífica exposición cargada de imágenes literarias. Yo cuando se proyectó la imagen de Audi ahí, lo que veía en realidad era una red neuronal. Y pensé que las cosas iban por otro lado, ¿no? Estaba pensando en el capitalismo cognitivo, justamente. La cuestión que te plantearía es la siguiente. Hablamos con cierta frecuencia de nuevas tecnologías. A mí me da la sensación a veces de que la dimensión de las nuevas tecnologías, la dimensión real que en este presente, en este momento presente están adquiriendo, no es captada por la inmensa mayoría. Habitualmente pensamos en términos de Internet, sociedad de información, ordenadores, móviles y poco más. Yo voy a proponerte un tema para análisis, porque creo que tiene algo que ver o podría modificar la concepción del propio concepto de mercancía. No sé si conoces el proyecto de las RFID, Identificación por Radiofrecuencias. Este es un proyecto que se ha puesto en marcha hace seis años por un consorcio de multinacionales, americanas, europeas y japonesas, colaborando con universidades europeas, americanas y japonesas. El proyecto consiste en sustituir el actual código de barras por un sistema de identificación que tiene la particularidad o las particularidades de que identifica individualmente a cada objeto y lo localiza en un espacio global, es decir, en cualquier parte del mundo. Está siendo utilizado ya a pequeña escala en automóviles de alta gama y se utiliza como identificador contra robo. Pero el proyecto persigue identificar absolutamente todos los objetos que se producen en el mundo. Identificación que se puede producir incluso desde un satélite. Se está legislando en estos momentos en California, se legisló el año pasado y en estos momentos está abierto en la Unión Europea un grupo de trabajo de la Comisión de Protección de Datos que precisamente tiene colgada en internet este mes, hasta el día 30 de este mes, las conclusiones, un proyecto para legislar sobre el asunto. Las implicaciones son tremendas porque es que, como decía la senadora Debra Jones en California, decía, ¿qué pensaría usted si la etiqueta de sus canzoncillos fuera dejando un rastro que cualquiera pudiera seguir? Bueno, si a esto le unimos otras cuestiones relacionadas con la exposición de la realidad virtual de aplicación ya, las recientes cites de desarrollo de la neurología, las llamadas ciencias de la poca agencia, ciencias contra agentes, ¿no?, que acaban de celebrar un poco en su Barcelona, en unos días, donde se puede llegar a actuar sobre núcleos del cerebro, determinadas zonas del cerebro, mediante emisión de radiofrecuencias. El panorama es desolador. Y estas son las nuevas tecnologías. Por cierto, en el campo de la estimulación por radiofrecuencias está financiado el mayor proyecto en estos momentos por la agencia DARPA, que, como sabes, es la que financió ARPANET, el origen de internet, y que pertenece al Pentalo. Yo me pregunto si es posible ya parar el mundo que viene o si lo que tendremos que hacer es empezar a pensar en lo que ya se está llamando una ética poshumana. Gracias. Bueno, pero antes... Después de esta intervención es aún más difícil ser optimista, ¿no? Eso sí. Bueno, creo que, en efecto, es importantísimo todo lo que acabas de relatar y verdaderamente inquietante. Creo que, en efecto, bueno, pues eso que el último Foucault llamaba la vía política, ¿no?, la intervención ya del nivel mismo de la vida, pues se ha convertido en la estructura misma de nuestra existencia. Y, por lo tanto, el control ya no se opera... Y esto es un poco lo que yo quería decir. No tanto porque me interese el debate sobre las nuevas tecnologías, que es importantísimo, sobre todo cuando se trata de localizar y denunciar toda esta gama de nuevas técnicas silenciosas e invisibles que acaban por manipular el tejido mismo de la vida en sus componentes casi atómicos. sino porque aquello que yo creo que ya ha ocurrido, y esto tiene que ver más bien, y es el aspecto que a mí me interesaba señalar en esta intervención, eso que ya ha ocurrido es que todos los objetos espaciales se han convertido de alguna manera en objetos temporales, que por lo tanto el control se produce al nivel de los flujos mismos de conciencia. Es decir, esa sincronización de todas las conciencias, simultáneamente de todas las conciencias en un tiempo común, en un tiempo mercancía, regulado por un aparato, en un sentido global, de renovación acelerada de las mercancías. Y me interesa, sobre todo, y esto tiene que ver con la presentación que hizo Eugenio, me interesa porque creo que es muy importante señalar que a efectos de de obstaculización de la resistencia, con todo lo importante es que queto a todos nosotros mismos, el término solamente a esta intervención que greater the same, Felipe, mi ser Castillo, mi ser de la palabra de obra de Kuvinger, si figured quieren que quitar elada de práctica, va a la manera de que pues podrían ser un derecho racial.